Muy buenos días, te habla la princesa. Quiero compartir contigo la matutina titulada Zona de Guerra. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Isaías 1.17 Cassandra Lee es una mujer inspiradora. Tuve el privilegio de entrevistarla y aprender lo que la motivó a fundar Justice Rising, una organización benéfica que dirige con su esposo. Cuando Cassandra tenía 10 años, sintió el llamado de Dios para ser misionera. Mientras oraba, Dios le dijo que la enviaría a Zaire, el antiguo nombre de la República Democrática del Congo. La República del Congo, sin embargo, había sido destrozada por años de guerra y no era un lugar seguro para una niña de 10 años. Pero cuando Cassandra cumplió 17, Dios repitió su mensaje y la llamó a servir en una zona de guerra. Meses después, Cassandra viajó a África por primera vez y comenzó a aprender acerca de las dificultades que sufren los niños que viven en lugares así. Con el tiempo, Dios la inspiró a fundar Justice Rising para plantar escuelas en zonas de guerra e interrumpir los círculos viciosos de pobreza y exclusión. Algunos de los alumnos de estas escuelas son niños soldados que lograron escapar de la milicia. Cassandra me contó la historia de uno de ellos, un muchacho llamado Ombeni. Con la ayuda de las Naciones Unidas, Omnevi escapó de la milicia y comenzó a tomar clases en una de las escuelas de Justice Rising. Un día, Ombeni se enteró de que alguien había violado y asesinado a su hermana menor en la aldea donde su familia vivía. Al enterarse de esto, pensó en volver a la aldea para hacer justicia con sus propias manos. Como niño soldado, él había matado antes y sabía cómo hacerlo sin ser descubierto. Sin embargo, con el apoyo psicológico del equipo de Cassandra, Ombeni se dio cuenta de que él ya no era esa persona y encontró el coraje para perdonar. Cassandra me dijo que uno de los privilegios más grandes de su trabajo es ver transformaciones como esta. Es tener la oportunidad de rescatar a estos niños. Dondequiera te encuentres, Dios te ha dado una misión. Aunque no nos demos cuenta, estamos continuamente rescatando cautivos de zonas de guerra. Vivimos en medio de la batalla entre el bien y el mal. Y si se lo pedimos, Dios nos dará una porción de su herencia, una oportunidad para brindar esperanza y para rescatar vidas. Señor, úsame poderosamente para tu gloria. Hoy reclamo mi herencia espiritual, mi campo misionero, para servirte con cada acción y con cada palabra. Que el Señor te bendiga en este nuevo día y siempre. ¡Feliz día!